TAU Interactive Studio La crisis de la epistemología tiene sus orígenes en las polaridades epistemológicas que tiñen de dualismo o la ciencia moderna actual, tales como bueno, malo, sacro, profano, sujeto, objeto, naturaleza, sociedad, mente, materia, y que a su vez plantean una ruptura didáctica con el sentido común que surtía de racionalidades y experiencias la vida cotidiana. La filosofía de la decisión es característica del pensamiento occidental y se basa en una lógica de la pureza, la definición absoluta y la exclusión. El ser es. Desde esta mirada, la diversidad, la vaguedad, la heterogeneidad son inconcebibles. El no ser no es. Explicación monódica occidentalista La versión monista del mundo admite también una proliferación dualista. Materia, razón, cuerpo, mente, sujeto, objeto, a condición de mantener las fronteras inquebrantables. Y cada uno de los polos de las dicotomías se define en y por sí mismo. No contamina a su contraparte. Es un dualismo excluyente. La interacción transformadora, la hibridación, la interpretación, el vínculo instituyente y constituyente no tienen cabida ni en los modelos del pensamiento monistas, ni en los dualistas. Surge de la filosofía de la decisión una psicología naciente reduccionista con tres características. 1. La división entre conocimiento natural y conocimiento científico-social. 2. Una valoración importante del conocimiento a modo de autoconocimiento y de saber local como saber total. 3. La rectificación del saber científico-ciencia como saber libertador y a modo de nuevo sentido común. La epistemología ha desarrollado un saber ceguera que origina un estado de dominación en masa, rectificando el saber científico como indiscutible, único y verdadero. Saber reducido y reduccionista. Según Edgar Morin, un saber reducido y reduccionista jerarquiza la realidad de los conocimientos, se ampara bajo la lógica positivista y constituye el paradigma de la simplicidad en toda su extensión y sentido. Responde a la lógica lineal cuantitativa, quedando excluido lo evidencial, el acontecimiento estético, lo irreversible, lo multidimensional, el caos y en todo sentido, la complejidad. Lo humano. Según Morin, se deben distinguir las diversas dimensiones de lo humano. La condición biopsicosocial, el bucle individuo-sociedad-especie, las cegueras propias y de los otros acerca del conocimiento a lo largo de nuestra historia, la conquista de la razón, sus extravíos, pero también nuestra propia destrucción. Racionalidad de la ceguera. Morin afirma una doble racionalidad de la ceguera, la cual ve el bien individual sobre el bien común. El conocimiento científico sobre el saber cultural y social, tejido conjuntamente de forma gradual a través de la historia, es decir, la ruptura con nuestras raíces, y el nacimiento de la nueva impronta sociotecno-cultural, con lo que se desdibujan los sentidos de lo humano. Cegueras, ilusiones. La nueva era de la ilusión formalista, individualista y de la experiencia, irrumpe y desvaloriza los saberes ancestrales propios legítimos en el marco de la cultura de los pueblos. Creando cegueras, ilusiones para la era en que vivimos, de consumo a ultranza, individualista del bien monódico, inicialmente con un rostro de placer y goce, que se torna en un rostro de envidia y sufrimiento, amenaza constante y destrucción de la humanidad. En este tenor, la psicología del sur tiene un campo de actuación importante, en la medida en la que permite a los sujetos crear sus propios sentidos psicológicos a partir de la interpretación de sus vivencias, de sus propias experiencias, de explicar su realidad histórica que obedece a las realidades latinoamericanas y no a los mundos presentados por Estados Unidos ni por Europa. Para saber más, epistemología de la psicología. Espero que hayas disfrutado del tema. Si te gustó, suscríbete para saber más. Nosotros nos escuchamos. Hasta la próxima.